Hola, soy Margot Tome. Estás en mimododevida.com. El podcast es Mi Modo de Vida Saludable. Una web para aprender a comer sano y sin esfuerzo, para adelgazar de forma diferente y sin contar calorías. Te hablo en este podcast de ejercicios divertidos y recetas fáciles para torpes. Para hacer una vida saludable, busca una actividad que te motive. Camina, nada, yoga, baile y suscríbete al podcast Mi Modo de Vida Saludable. Organiza tus comidas semanales. Te ayudo gracias a los planificadores. Puedes informarte sobre ellos en mimododevida.com barra landing guión planificadores. Y ahora vamos a empezar el capítulo de hoy. Hola a todos, buenos días queridos escuchantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me estés escuchando. Yo estoy grabando este podcast un domingo para mañana porque os quería compartir una receta que me ha pasado una de mis más antiguas seguidoras, una persona que me sigue desde hace muchísimos años y que quiero agradecerle además que me está compartiendo recetas que ella cocina saludables y que nos pueden servir a todos para variar nuestra dieta. Esta receta además me la mandó empezando una saga de recetas que me va pasando poco a poco. Fue la primera y os la voy a compartir. Es la receta del bacalao a la portuguesa. Súper fácil, súper rica y va a ser parte de nuestros menús dentro de los planificadores semanales porque es una receta muy fácil de hacer y que incluye el pescado en la dieta. El pescado que en muchas casas es difícil de proponer a la familia por culpa de las espinas. Entonces para esta receta lo que necesitas son lomos de bacalao, cebolla y poco más. Aceitunas, a lo mejor unos huevos, aceite y vinagre para hacer la mayonesa y nada más. Ella me dice que esta receta la hace para sus hijos que no les gusta el pescado pero cuando ve que necesitan comer ya pescado porque han pasado muchos días comiendo carne. El modo de preparación es que puedes hacerlo sencillo o un poco más complicado. Si lo quieres hacer un poco más complicado y queda algo mejor pero también tiene unas pocas más calorías es que dores la cebolla cortada en láminas en la sartén un poco antes de pasarla al horno. La cortas en finas láminas y después de dorarla la pones directamente sobre el bacalao pero también puedes cortarla en finas láminas y sin dorarla ponerla ya encima del bacalao. Los lomos los pones en una bandeja de pírex. Yo compro los lomos de bacalao congelados. Me gustan mucho los de mercadona pero después también están muy buenos los de pescanova o que sean trozos de lomo de bacalao que no tengan espinas porque realmente es lo que a los niños les da mal rollo. Encontrar espinas en la comida. Bueno vamos a ver cómo se prepara la receta. Colocas los lomos de bacalao en la fuente de pírex mientras pones a precalentar el horno a 200 grados. Le echas al bacalao la cebolla encima y le echas un chorrito de aceite de oliva también. También podrías no echarle el aceite de oliva pero más rico va a quedar con aceite de oliva pero si quieres reducir calorías porque tu dieta está un poco condicionada a las calorías que tomas aunque ya te digo que en una dieta saludable no hace falta contar calorías va a ser tu cerebro el que te marque lo que has comido de calorías y te dirá para ya has comido suficiente pero bueno podrías echarle aceite o no más rico con aceite pero también podrías preparar si tampoco te importa contar calorías sino lo que quieres es hacer una dieta de comida real preparar una mayonesa natural para acompañar después al plato con lo cual darían falta eso los ingredientes para la mayonesa el bacalao y unas aceitunas negras y cebolla aceite de oliva y nada más esos son los ingredientes cuando está precaliente el horno pones 15 minutos para cocinar a 200 grados y ya tienes el bacalao nuestros lomos preparados en poquísimo tiempo y muy rico se hace muy pronto para acompañar le podrías hacer unas patatas cocidas tan sencillas como nota te diré que lo que es menos apto para esta receta si tú realmente lo que quieres es adelgazar es la mayonesa porque tiene gran aporte calórico no porque no sea comida real no sería comida real comprar una mayonesa de las que están preparadas y que a lo mejor le añaden azúcar tendrías que leer muy bien la etiqueta y ver que los componentes de esa mayonesa son todos productos naturales por eso yo te recomiendo que hagas la mayonesa en casa es muy fácil la haces con un huevo con aceite vinagre y un poco de sal podrías comer sin miedo este tipo de mayonesa preparada en casa es real food totalmente comida real por otro lado si te apetece usar la mayonesa pero tú lo que quieres es adelgazar porque entonces tienes que reducir la ingesta calórica que haces durante todo el día lo que podrías pensar es en reducir las calorías que tomas en otro momento del día o por ejemplo en esta comida donde tomas el bacalao dejar de tomar el postre como ves hay que ir compensando hay que evaluar lo que vale la pena echarle a un plato o no según el beneficio que consigues por el sabor por la textura o porque prefieres pasar de esas cosas y prefieres después tomarte un postre no tengo nada más que decir de esta sencilla receta sale riquísimo y me gustaría también que vosotros dejaseis vuestra opinión sobre cómo os ha salido esta receta y si a lo mejor habéis hecho alguna variación que puedes compartir porque crees que ha quedado mejor y que se podría conseguir pues un sabor más rico o porque consigues que algo que se te ha ocurrido a ti pueda ser interesante para el resto y te gustaría compartirlo como sabéis mi blog mi modo de vida puntocom estoy abierta a sugerencias a preguntas y por supuesto a todo lo que sea para que me digáis para poder mejorar lo que compartimos entre todos para conseguir hacer una vida más saludable resumen de la receta del bacalao a la portuguesa modo de preparación descongelas los lomos de bacalao si es pescado congelado cortas la cebolla en láminas finas sofríes la cebolla o bien la hechas directamente sobre los lomos de bacalao en una fuente de horno de pírex echas un chorrito de aceite de oliva pones el horno a precalentar a 200 grados cuando esté precaliente metes la fuente con el bacalao y lo pones 15 minutos para servirlo puedes poner unas aceitunas negras por encima o mientras lo estás horneando echarlo a los cinco minutos o a los diez minutos le echas al bacalao por encima unas aceitunas y para acompañar este plato puedes servirlo con una mayonesa y también con unas patatas cocidas espero que te salga muy bien esta receta y estate atento a las próximas publicaciones porque habrá muchas más ideas saludables por supuesto me encantará escuchar tus comentarios de cómo ha quedado la receta si no te ha gustado si te ha gustado si le has incluido una mejora porque eso podemos compartirlo con la comunidad y conseguir hacer platos más variados para todos hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno saludable tengo muchos más a lo mejor tú tienes alguno que te funciona y quieres dejármelo en los comentarios te aseguro que será muy bienvenido siempre me gusta aprender si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio con poco tiempo disponible te invito a que te suscribas a mi blog mimododevida.com ya sabes suscríbete al blog o a mi podcast y activa las notificaciones para que te avisen de los nuevos capítulos pero hazlo ahora porque después te vas a olvidar puedes también dejarme una reseña y algún comentario bonito esto es todo por mis queridos escuchantes este podcast ha llegado a su fin si quieres ver la versión en vídeo puedes hacerlo en youtube en el canal de margot tomming nos vemos en el próximo capítulo muchísimas gracias por escucharme y hasta luego